ok mis niñas y empiezo mostrándole el espejo que vamos a arreglar esta yo la estuve utilizando en diciembre por si no lo vieron pues les invito a que lo miren voy a estar utilizando esta pistola de silicón este encaje hermoso que me encantó voy a estar utilizando esta cinta strass pintura blanca entre otras cosas que vamos viendo con el paso del vídeo aquí le voy a estar quitando las paticas que yo le coloque y lo único que hay que hacer para retirar el espejo es soltarle este papelito y listo aquí ya tengo el marco voy a pasar a limpiar mi espejo para empezar a arreglar aquí chicas voy a sacarle 22 capas de cartón voy a estar midiendo y cortando también las invito para que se suscriban conmigo si aún no lo han hecho entonces acá ya pueden ver que aquí tengo las dos capas de cartón yo voy a estar colocándole pega de colbón o pega blanca y un poco de silicón caliente y voy a estar poniendo el otro cartón encima acá ya voy a pegar lo que es el espejo con esta pega que yo compré en dollar city hace mucho tiempo y también le voy a estar colocando silicón caliente y vamos a estar pegando muy muy bien a nuestro cartón esta va a ser como la base de estos cartoncitos blancos yo voy a aprovechar y le voy a sacar de las partes pues de las esquinas de los espejos ya aquí los tengo yo saqué más o menos como un centímetro pues lo que yo quería que quedara por la parte de arriba del espejo quiero que me quede un pedacito hacia afuera entonces yo estuve sacando un centímetro ustedes lo pueden sacar un poco más grueso como ustedes quieran aquí yo voy a pasar a pintar de blanco este pedacito de el cartón ustedes lo pueden hacer antes pues yo decidí así igual manera esto es pintura de vinilo esto se quita súper fácil limpiando el espejo entonces voy a seguir pintando todas las pues los bordes del cartón ya aquí una vez listo y seco voy saque una tirita de cinta extras y voy a pegar a tapar estos pedacitos del cartón que es donde se cortan que siempre quedan así entonces voy a ponerle allí para que eso me lo cubra y se vea mucho más lindo acá ya pueden ver ya está listo entonces yo voy a seguir con mis perlitas tengo esta que es tiran como un colorcito y las otras son transparentes pero como tengo menos de las grandes entonces voy a colocar una grande voy a ponerlas en las esquinas voy a colocar cinco de las pequeñas luego una grandecita y luego cinco y así sucesivamente para que el colorcito que votan estas perlitas pues sobresalga y se va a ver muy muy lindo niñas aquí pueden ver ya estoy pegando lo que son las pequeñas que son simplemente como cristalitos transparentes chicas estas estas bandejas son muy fáciles de hacer y las podemos hacer muy elegantes aquí miren ya aquí llevo una partecita les quiero mostrar miren lo bonita que se ven acá ya voy súper adelantada ya aquí casi voy a terminar la verdad que en este en este proceso me gustó mucho como se iba viendo mi bandeja y miren el resultado es que miren lo linda linda que se ven se ve muy muy bonita yo voy a seguir a colocarle las paticas y de paticas y de paticas voy a utilizar estas perlitas que fueron las mismas que utilicé con mi lámpara y voy a estar utilizando estas que son como platillos voy a poner dos en cada esquinita pues consejo haga que les puedo dar si ustedes desean taparle esta parte de abajo del cartón pueden hacerlo con cualquier telita con cualquier papel yo la coloqué así pero al día siguiente pues le estuve la estuve forrando también para cubrirle el cartón entonces pueden ver acá que les le coloqué dos perlitas en cada ladito para que quedara más pues estuviera más más firme y la puse bien en la esquinita para que se vieran también cuando la colocara en la mesa y así me han quedado miren qué bonita se ven chicas ya por último lo que voy a hacer miren acá como rueda de fácil con estas perlitas eso me encantó bueno y ya por aquí lo que voy a hacer es que le voy a poner esto y yo voy a estar utilizando silicón caliente voy a colocarla en el cartoncito que pegamos al principio y voy a estar pegando la sólo desde la parte donde la telita está completamente blanca de esta manera y miren es que miren lo linda linda que va quedando algunas veces he visto que estas telas chicas le echan pinturas como para que se pongan un poco tiesas pero yo decidí dejarlo así porque me gustó como estaba la telita en sí miren qué lindo a mí me encanta la bandeja se ve muy delicada se ve muy elegante es muy linda yo la usaría también para algunas fiestas si ustedes de repente pues algún centro de mesa verdad o para colocar cualquier cosita ok chicas miren acá les voy a mostrar esta mesita que yo voy a estar simplemente la voy a estar pintándole pintándola y colocándole una cinta extras y ya ustedes van a ver lo linda que me va a quedar miren cómo está bastante llevadita yo la voy a pintar de blanco aquí ya está pintadita de blanco aquí me quedaron estas manchitas pero yo le estuve pasando otra pas otra manito de pintura y acá lo que voy a hacer es que con esta cinta extras le voy a pegar en las paticas porque yo quiero que se me vea mucho el brillo el glan a mí me gusta y aquí chicas ya les voy a mostrar el resultado tan hermoso de mi bandeja y de mi mesa les cuento que mi sala está en remodelación pues en cambio de colores estoy dándole unos toquecitos así que les voy a mostrar sólo así como solamente que se vea alcance a ver la mesita no mucho porque cada cosita a su tiempo miren chicas aquí las paticas que les digo allí se alcanzan a ver muy muy lindas ok mis niñas entonces las voy a dejar con el videito ya para que lo disfruten y y pues espero ya sabes si no estás suscrita conmigo hazlo suscríbete que aquí verás muchos vídeos que te pueden gustar como este que está súper hermoso yo por aquí ya voy a empezar a colocarle las cositas a mi bandeja entonces espero que les guste que estén muy bien besos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.